Hijo, bueno, espero les hayan gustado las líneas de Nazca, para mí fue algo tremendo porque el mareo estuvo catastral, sí vi con gusto las cosas, pero no, o sea, se dobla la avioneta así muchísimo, muy duro, la turbulencia, porque aparte uno dice, ay, en el desierto, qué rico, no, hay unos como remolinos de aire caliente, sí se los recomiendo, la verdad es algo hermoso, no hay explicación de cómo se han hecho las líneas, mucha gente, o sea, hay más de 30 teorías. Vamos en busca de juguetes, que es algo, algo más tranquilo. Esta es nuestra primera parada en Perú. Estamos con el buen Marcos, fíjense, Marcos es un buen seguidor del canal y ahora buen amigo, porque nos conocimos, acercó a mí, me dijo, lo que necesites en Lima, me ha estado dando un recorrido tremendo, históricamente hablando, y ahorita empiezan los juguetes, la cacería, lo bueno. Vamos con todo, nos está explicando un poquito acerca de Willy Toys. Sí, Elia tiene mucho tiempo acá que se dedica ya a lo que son puro vintage, puro, sobre todo cosas de Lima, por ejemplo, marca Baza, cosas que hicieron solamente en el Perú, ¿no? Claro. De otras marcas patentes como Barbie o Star Wars, ¿no? Entonces vamos a ver acá, siempre tiene joyas y esperemos que tengamos suerte, encontramos algo muy interesante. Vamos, entremos. ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Nos pedimos aquí de México a conocer tu tienda. Nos dijo Marcos que eres de los, ahora sí que de los mejores proveedores de juguetes retro y Vintel. Muy bien, sí, bueno, pasen ustedes, ¿eh? Vamos, vamos a ver Marcos. Mira, también tienes de los promocionales estos que salían, ¿no? Claro, ya estos son de chocolate. ¿Qué te da un cifo acá? Sí, de plástico soplado. Sí. ¿De Marcos acá fue muy famoso, Marcos? Sí. Solo personajes, ¿no? Y algo así, por ejemplo, ¿qué vale un monito de estos? Bueno, eso es un solcito. ¿Un solcito? ¿Y de qué época son? Estamos hablando de 70. Setenteros algunos. Bueno, casi todo es de Marcos. Sí. Estos han sacado demasiado este tipo de figuras. Ya. Lo que no encuentras son de la mafalda. Vi en la entrada de la tienda una mafalda bien bonita. Sí, ese mafalda ya se fiebe, pero mafalda hacía pequeñitas. Ajá, ya. Y esas cosas, eso por ejemplo, los caritas también son promocionales. Sí, los de Arroyal. Todos estos promocionales son increíbles. Mira las loncheras. Claro, este es raro, ¿eh? Vean estos troncomóviles hechos en Perú. ¿Tú te acuerdas de estos? No mucho. Va a ser más antiguo. Y capidra de San Setencas. Sí, va. Y las panteras rosas están fenomenales. Yo sin la circo de cojín, man, todo lo que es. Súper antañas, vean. Hasta la cabeza se le mueve ahí. Tenerlas completas con toda la cola, la cabecita. Pero están, estos están en 60 dólares aproximadamente. Algunas piezas de lámina. Estos son los que quería ver. Sonríe con, ¿qué es esto, eh? El Perú sonríe. Colinos es una máquina de pasta dental. Colinos, ah, de pasta dental. Sí. Y es el famoso cubito, este juego. Ah, sí, ¿no? Que luego le haces duro así. Sí, le dan algo así. Yo-Yo campeón profesional. Yo-Yo Duncan de madera. Este tiene sus años. Los más cotizados y lo que más busca la gente son estos de acá. Estos son bien antaños estos, ¿no? Como sesenteros, ¿o qué? Y los de Topoyillo, con licencia de María Perego, ¿no? Que fue la creadora. Y, por ejemplo, los yoyos, ¿qué vale? El más caro es el que está en el blanco. ¿Este? Sí, sí. Eso y el otro de Colinos. ¿Este? Es. ¿Colinos? Sí, 30 dólares. 30 dólares. ¿Cómo me dices que se llama? Yola Pulasta. Es una presentadora peruana. Dicen que un ícono de la televisión. Y Baza fabricó su muñeca. Esto nosotros ni nos enteramos por otros lados del mundo, ¿no? Y obviamente, pues, con cuerpo de Barbie, ¿no? Lo hacían. Sí. Qué bonita está. Tienen dos presentaciones. Uno es más, 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 más plástico. El plástico, que tiene más suave. Ajá. Y este acá no es duro. Más. También están unos más grandazos también así. También están tamaños así, estándar y grandes. ¡Guau! Las patilargas de tonelos son grandes. Las patilargas. ¿Algo así que vale, por ejemplo? El precio es 250 soles. 250 soles. Ella fue la animadora que fue enamorada de estrellas 70, 80. Y en los 90 salieron otro programa que se llama Nubeluz. Nubeluz. Que fue famoso en Ecuador. ¿Para niños? Para niños. ¿Para insambler? ¿Dormíde es peruano? Sí, a ver. ¡Esta! Vean esto. ¿Cuál destino es tu? ¿Cuál es tu? En Sambler. ¿Tu vehículo militar, ¿sá? Y obviamente es el cuerpo de Voltron, de Ayrugger. Pero la cabeza no la alcanzo a ver cómo es. Ah, pues viene siendo como esta de aquí. ¡Qué bonita pieza! Esto es un bootleg que le llamamos como, digamos, como la piratería de esa época. Usaban todo un cuerpo de algo, pero ya nada más le modificaban para poder venderlo. Nos bajó aquí la Nubeluz para verla. Ah, y de hecho es de Baza. Claro. Por eso lo digo, este de Baza. ¡Wow! ¿Este, por ejemplo, qué vale? Valorizado en $150. O sea, Baza fabricó así desde juguete como muy simple hasta las mejores licencias, pues, ¿no? Superhéroes. Sí. Barbies creo que hizo, ¿no? También hizo las Barbies. ¿Podemos ver las mafaldas? Vean estas mafaldas. Yo, de verdad, nunca las había visto. Y el molino de los pitufos. ¿Y esto qué época será? De 70. ¿Cabello? No hemos recuperado esto. Se le ha hecho la ropa porque ya no tenía ropa. Claro. La que está en la otra sí es original la ropa. ¿Y por ejemplo, y la otra qué vale? Cualquiera lo doy. $150. Sí. ¿Y la pintaron también, esta? Sí, sí. Vean esto. Ya nos trajo el molino. Contra los pitufillos acá. Sí, Pejo Slash, 1981. Pejo Slash, también difícil. Este tipo de vestimentas así arregladas o a veces mejoradas, muchos papás se daban a la tarea de mejorar estas piezas para los niños. Y normalmente, como tú ves acá, esto está hecho con una máquina ropa. Exacto. Aquí podemos ver, en la espalda traen un número, pero en la cabeza, en la nuca, dice basa. Sí, dice basa. Para que se den cuenta de que, cuál es la diferencia entre un mego y un basa, es en el color. El color. Son rogios o rosados. Claro, se nota, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, son como de cuerpo rosado. Sí. Y bueno, pues te guías mucho porque igual dice basa, no trae la leyenda aquí atrás de los que traen los mego normales. Mego, dice mego. Sí, sí es por este mechón que... El churrito de la frente. ¿Qué valdría así, como cada personaje? 150, 150. Lo que me tengo muchas ganas es la pantera, pero a ver si ya haciendo un lote con todo, es que tiene como 6, pero también nos explica mucho que obviamente ya no es fácil conseguir ese tipo de juguetes acá. Esas panteras rosas son como promocionales y son, las tocas ahorita que la agarré, o sea, son como totalmente endebles, ¿no? O sea, el señor también nos cuenta, dice, pues yo les pongo cierto precio también con un poco de no ganas de venderlos, como para tenerlos aquí, ¿no? Hay un juguete que siempre le va a esperar a la persona en mi casa. De esto que habíamos hablado aquí, ¿qué precio tendría algo así? Normalmente si estuviera con los brazos, ya, hay que hacer un promedio, ¿no? Claro. Yo lo vendí hacia personas que venían de la exáquera y no les probaba mucho, 200 soles eran impresos simbólicos y se lo llevaban bien rápido. Y bueno, quedaron estos escondidos, porque se lo llevaban también. Claro. ¿Y cómo conocer qué es de Baja? Pues bueno, yo me guío un poco por la pintura, ¿no? Algunas marcas en el molde, pero son un poco más burdos, ¿no? Que se corre conmólicos. Aquí si se fijan, le borran. Bueno, que estos sí fueron hechos con licencia de Lucasfilms, ¿no? Correcto. Pero de todos modos te das cuenta en la pintura, en el color, el tono del plástico es otro. Y más seguían por... Por las estrellas. Las cruces estas de acá. Sí, las estrellas son cruces. No. Entonces, ¿esto en cuánto me lo venderían? Estoy tratando de hacer un lotecito, a ver qué podamos negociar. Así como está, 400, para no estar sacando mucho más precio. 400 soles. Dos. Vas a superhéroes. Sí. Ajá. ¿Luego esto? Otro 150 ahí. 150. Este. 90. 150. 640. 640. ¿Y esta? 150. 790. 790. 790. Vamos. Y un poquito por las condiciones. Yo obviamente sé que son piezas que no hay, ¿no? Pero... Mira, yo voy a considerar todo lo que están haciendo y todo lo que están trabajando. 220 dólares. Las que estoy lo bajando ya. O sea, podríamos cerrar en 200. Para no tener que sacrificar a Mafalda, poderme la llevar. 200, ¿qué menos? ¿200? 200. 200. Trato hecho. Estuvo buena la negociada. La verdad, estoy muy, muy contento porque los superhéroes de Baza no son nada comunes. Los de Star Wars menos, aunque nos llevemos ahora sí que pedacería. Pero poco a poco yo sé que tal vez con el tiempo me ayuden a ir encontrando entre mis amigos acá el buen Marcos también. Que nos ayuden a ir completando estas figuras, ¿no? Así como había de Auriquén, también los ponis fueron hechos acá por Baza. Vean nada más. Así como los de Lililedi o después Auriquén. Aquí podemos ver las marcas, vean. ¿Y estos qué precio tienen? 40 dólares. Vean, aquí dice Novo. Y acá arribita dice Baza. Como saben, todas estas variaciones son bastante buscadas por los coleccionistas extranjeros. Entonces, la verdad, dense una vuelta por aquí por Willy Toys porque tiene de todo un poco. Se avientan aparte mucho conocimiento porque ya son años de coleccionar. ¿Cuál es la dirección de aquí? Tiene dos entradas. La galería es Galería Bosa. Galería Bosa. Por Girón de la Unión 853 y por Girón de Carabaya 756. Willy, pues te agradezco muchísimo. De igual manera, ha sido un museo aquí. El placer es mío y muchas gracias por los tesoros que sacaste porque aparte todo lo que nos llevamos lo tenía más bien como guardado, atesorado por ahí. No estaba tanto, tanto al público. Entonces, me siento honrado de haber comprado eso. Está bien porque de esa manera yo también me siento comprado doblemente porque estás llevándote algo que yo así nomás no pensé que se iba a llevar a una casa. Ya nos íbamos y dice que nada más para que me vaya ahora sí que picadito, dicen. Me va a enseñar las corcholatas del coleccionador ese que está tremendo de superhéroes. Eso dice que obviamente no lo vende. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Vean esto. Y aquí están las caritas. Las piezas. Vean esto. O sea, yo creo que quitabas esta pieza, ¿no? ¿Quitabas la pieza de cartón? Buscabas la cara del personaje. Ajá. Aquí está. Entonces el niño las quitaba para jugarlo como tipo rompecabezas o memorias. Para poderlo de poner en su lugar correspondiente. ¿Y tienes los dos juegos de chapas? No, no me tientas, pero... Tendría que... Simplemente, si cuando tengo las chapitas... Hombre de caucho, el hombre elástico. Elastic man. Esto no se ve. Todos los villanos van acá abajo, ¿no? La verdad estas son cosas que no se ven todos los días. Algún día, algún día tendré uno de estos. Vean, aquí al reverso podemos ver... Obviamente era una promoción de Pepsi, ¿no? Y decía, cinco chapitas de la promoción más disco volador o visera. Entonces aquí te explicaba reglas del juego, cómo jugarlo. Este parecía parte de nuestros juguetes. Claro. Este era parte de nuestra climaición. Claro. Exacto. Y era tan sencillo, pero era eso que también te ofrecía la tiendita por el cambio de tus chapas y algo, a veces un peso o dos, no sé. Te daban, la verdad, un buen juguete. Algo bastante didáctico, interesante, ¿no? No. Ahora, ¿qué te regalan? No con qué den su smartphone, muchachos. Exacto. Pues ya pusimos aquí la mayoría de los cartoncitos. Estuvimos viendo las fichas. Estuvimos tratando mucho de convencer a Willy que nos los vendieran. Pero creo que será en otra ocasión. Es buen pretexto para regresar a Lima, Willy. Así que creo que me vas a hacer regresar. Es una buena foto. Esa es. Sí, porque... Pues es que a veces, oye, los bienes son para remediar los males. A veces ya tiene mucho tiempo guardado eso. No, porque no se los pago. Yo se los pago. No, tú no has escuchado nada. No, no. Así hemos llegado de... Vamos a llegar a un acuerdo, pero... Más adelantito. Vamos por ahora. ¡Gracias por ver!